No, no, no. ¡Shh! Casi dos horas se le marron de Hong Kong. ¿Qué día ahorita está ahí? ¿Qué día ahorita? ¿Sí? ¿Dienes en el día? ¿No, hoy en el día? ¿Hong Kong? ¿Dienes en el día atrás, no? Ahorita, la pregunta de ellos, era de ellos, tiene un edificio muy alto. Él vive en 23 pisos. ¿Y dónde está Betacneset? En 12, segundo. Segundo. Segundo, no piso. Entonces ahorita la pregunta de él, para entrar a la cuarto, necesita, no puede con... ¿Qué es el electrónico? Con llaves electrónicos. Entonces, ¿cómo va a entrar y cómo llegar? Yo pregunto si tiene escalera. Dijo que no. Que necesita checar, pensó que no. ¿Y cómo ellos suben si no hay electricidad? Necesita checar esto. ¿Qué quiere decir? Todos que no saben si tienen escalera o no, ¿qué quiere decir? No saben. ¿Qué subieron en...? En el elevador. En el elevador. ¿Por qué no preguntaron? ¿Qué era? ¿Por qué no preguntaron? Les daba miedo la respuesta. Porque hay escaleras. ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que se ha olvidado? Hay escaleras. Si ellos no saben si hay escalera o no, ¿cómo ellos subieron? No. No existe. Entonces vamos ahorita a checar con la complicación de este asunto. ¿Cómo necesita abrir la puerta? Entonces dice de ahí hay un chino, de él poner la tarjeta para entrar. Ahorita un chino que hizo un trabajo para jehudi. En Shabbat puede tener provecho o no? No. ¿Puede entrar o no? No. Si. Si hay un chino que hizo un trabajo para jehudi. ¿En Shabbat puede tener provecho o no? No. ¿Puede entrar o no? ¿Puede entrar o no? Si. ¿Hay un chino? No. No, es go. ¿Y puede entrar o no? ¿Puede entrar o no? ¿Puede entrar o no? ¿Puede entrar o no? No, 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 no. No, 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 no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Cómo hacer el trabajo? La pregunta es cómo puede tener provecho? Eso va a hacer todo. Entonces en este caso tenemos en el chino que nosotros está escrito de ahí la contradicción en el apostol. Y alguno dice es de considerar provecho. Y si considera provecho no puede tener provecho si un goy hizo melecha para usted para Israel. No importa de él sabe solo y nadie no dijo nada. ¿Puede entrar o no? Es permiso, ¿no? No todos, todo el mundo acepta. ¿Ahorita cómo? ¿Puede decir ábreme? ¿Cómo le dice? No, él sabe solo. Ya sabe. No, él sabe solo. ¿Ahorita cómo subir con el elevador? No, Jajam, la tarjeta no es muxe. No, pero esa la tiene el chino. ¿Nunca no vas a ver la tarjeta? Él tiene la tarjeta que es la llave de su cuarto. El chino está en el piso. Él tiene que dar la tarjeta. No, el chino lleva la tarjeta. Solamente este problema tenemos más fuertes. ¿Ahorita cómo sube con el elevador? Entonces el chino sabe. De 21, 22, 23 es los pisos de siudí. Él sabe. Ahora el problema es de él, ¿qué hace? Él aprieta el botón para ayudar. Es así, él está apretando el botón para ayudar. Este vamos a decir de este arreglarón antes. ¿Por qué podemos decir de ese chibut, de ese chibut, de una controladora? Tenemos solo forma de salir de este. Y si decidimos de apretar con chino, es más fácil. El problema es el peso de las personas. Él provoca más atzatos, el electricidad, más trabaja. Entonces ahí está el problema. Depende de qué elevador. Hay elevadores que están arreglados. Yo pregunto si este elevador está programado. Dijeron que no. Este elevador es común a cualquier elevador. También este puede apoyarlo. No dice que no. Ahorita cuando me dijo, ¿qué va a decir la persona? Pero mi pregunta es, muchos jehudis religiosos están ahí. ¿Por qué no arreglar el asunto? Que sean automáticos. Hacer automáticos. Hacer también que no haya forma. No hay forma de hacerlo para el Shabbat. Y así arreglar el asunto. Pero la cosa más interesante de todos. Una persona está en Hong Kong, está solo, está en el trabajo, y no tiene familia no nada que la cabeza de él preocupar. Al achat amiral y goy, al mejor de elevador, y al achat de Shabbat. Este, qué bonito, vemos si jehudis, qué bonito. ¿Qué está la cabeza de él? De llamar de ahí hasta aquí, ¿para qué? Para hacer la cosa como debe ser, según la harajat. Es el jehudis, ¿qué necesita más? Entonces, de arreglar el asunto, no es, yo no pienso desde poco, desde el muy difícil. Voy a arreglar la cosa de hacerlo para el elevador de Shabbat, y con este va a arreglar también, esto de abrir en otro país, no quiero decir el nombre del país, yo estuve en un hotel con mi esposa, y qué pasó, tenía esta tarjeta. Yo dijo el Shabbat, yo no voy a entrar. Así yo dijo. El secretario ahí contestó con sonrisa, tomó la llave, este es el llave para Shabbat. Hay una chapa especial. Ya hicieron llave especial para Shabbat. Tenía dos sistemas. Se tenían dos sistemas, una eléctrica, una, una, no pasa nada, puede arreglar a todos. Él con sonrisa contestó, yo ganó dos cosas. Primero, la llave, no les haces el Shabbat, y qué más, que Dios es el Señor, que Dios provoca a Dunggó y tenés sonrisa.